Mediante estos videos y estos shorts quiero denunciar los actos y las agresiones que he recibido por parte de este ser llamado Dios o que se hace llamar Dios, que yo en algún momento llegué a creer que era alguien bueno, noble y que... bueno, yo tenía esa idea, ¿no? de que esa era la realidad con referencia a Dios sin embargo, lo que me ha dicho, las agresiones que he recibido y los actos, las palabras, lo que he escuchado es todo lo contrario y quiero advertirles a todos ustedes que entregan sus vidas a la fe y a la creencia que la fe en realidad no es lo que creemos, no es una cantidad sustanciosa que se acumula y manifiesta deseos es todo lo contrario, la fe es simplemente un sometimiento a un ser que él decide lo que va a suceder con tu vida entre más fe tengas, básicamente más te estás sometiendo a él y él va a decidir si te va a ir bien o qué va a crear circunstancias en tu vida dependiendo de lo que estés buscando y lo que estés haciendo ehm... ...